¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí también tenemos naves Está la verdad guapísimo A ver el tío este que trae Una pistolita ¿Y esto qué es? ¡Oh! Esto me mola más Imperial Commandos Imperialos... Sí, imperialos, ¿sabes? Eso no existe Comandos imperiales iba a decir En el modo este de XL Que la verdad es que las que se arman Son pequeñas Creo que dentro de poco Subiré también Hoth Jugando en modo XL Que está muy chulo, ¿eh? O sea... Pero en serio, chavales Necesito un... Un pad, o sea Un mando para... Para ordenadores Estoy jugando ahora mismo Con teclado y ratón Y es que no y doy ni una Dios mío Menos mal que este arma Tiene muchísimo daño Y voy chetadísimo Porque si no... ¡Wow! Una pasada Como veis hay que llegar a 350 Lo cual es una bestialidad Comparado con otros vídeos Pero aún así, tranquilos O sea, el vídeo no será muy largo Porque es que se llega Muy, muy rápido O sea, se llega prácticamente Enseguidita Por la cantidad de enemigos Y de aliados que tenemos La verdad me mola bastante Que hay mucha más acción Fijaos la killfit, o sea... ¡Wow! ¡Wow! La que me estoy armando yo aquí Sobito, la killfit Vamos a recargar Y vamos a tirar eso por ahí A ver quién lo coge ¿Lo coge alguien? No, lo he tirado muy mal Atención que tenemos héroe Y ahora sí que sí No lo voy a dejar pasar Por lo tanto, F1 Madre mía Que te da que mirar el teclado Para ver dónde está el F1 Es muy triste, ¿eh? Pero bueno Ya me acostumbré algún día Ya sabéis que yo soy de Play Por siempre El tío este Tampoco sé quién es Madre mía Estoy muy oxidado de Star Wars Debería volver a ser El que era antes Para subir contenido De Star Wars Porque es que no me acuerdo De prácticamente nada O sea, prácticamente nada, chicos Estoy súper oxidado, de verdad Una pena, una pena No, no te escapes Se ha escapado, se ha escapado Bueno, fijaos El ala V Creo que es eso Tampoco me ha dado mucho caso Ya digo Vale, todo esto por aquí Por aquí Abajo, abajo Espada amarilla O sea, esto será ¿No hubiese expandido? Bueno, sí, evidentemente Porque eso de espada amarilla De las películas Como que no He matado a uno de los míos Bueno, he matado a dos de los míos No pasará, hombre No pasa nada Soy un Jedi Y nadie me puede decir nada Bueno, un Sith también El Bozan, tío Matar al Bozan Lo siento Perdón, perdón He matado como a cuatro Como a cuatro o cinco aliados En serio Sé que estos vídeos Tienen pocas reproducciones Tienen pocos likes Evidentemente es normal Pero y lo bien que me lo paso Grabándolo yo aquí solo Ostras, eso sí que no No tiene precio, la verdad Eso sí que no tiene precio Por eso Lo seguiré subiendo Vamos Hasta que este ordenador pete Por cierto Hablando de temas de PC ¿Sabes cuándo me compro el nuevo? Será por Navidad Ya que van a sacar La nueva tarjeta gráfica La serie 800 de NVIDIA Pero bueno Ya os iré informando Estoy matando más Aliados que enemigos Wow Bueno tú Derrota En serio, tío Fijaos que Última escena El tío ahí En plan Como si hubiesen Andado a cortar la cabeza Bueno chicos Vamos a ver los resultados 47-2 Y aún así perdemos Madre mía Wow Vaya aliados Bueno chavales Hasta aquí como digo Este episodio de Star Wars Battlefront 2 Os recuerdo La semana que viene El jueves Estaremos de vuelta Así que nada Como siempre Ya sabéis Muchas gracias Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!